¿Sabías que tan solo en América Latina se tienen registros de más de 1500 especies de suculentas? ¿Y tú cuántas tienes en tu colección citadino? Para aprender a obtener las semillas vamos a tomar unos ejemplares de suculentas gasterias Estas que estás viendo en pantalla son unas gasterias brave folias Lo que se necesita para obtener semillas como en todas las plantas será esperar a la floración Pero citadino, ¿cuándo florea la suculenta? ¿En primavera? Realmente no hay una estación del año exacta para que una suculenta decida florecer Se necesita un ejemplar adulto con unos buenos cuidados más una subida de temperatura para que se sienta cómoda y florezca Una vez que las flores han abierto con ayuda de un pincel muy delgado trataremos de obtener el polen de las flores tal como se ve en pantalla Debes tener mucho cuidado porque las flores son muy delicadas y con mucha facilidad pueden romperse Una vez que tenemos el polen pegado a nuestro pincel vamos a depositarlo en otra flor diferente Ojo, otra flor diferente De igual manera introducimos el pincel lo más profundo que se pueda sin hacer mucha presión porque la flor es muy delicada y se puede romper Giramos o frotamos por el interior con el fin de que la parte femenina de la flor quede fecundada Si se tienen dos ejemplares floreciendo al mismo tiempo se van a obtener mejores resultados Pero si no es así no te preocupes Solo asegúrate de frotar varias flores de tu suculenta para obtener la mayor cantidad de flores fecundadas Ahora en pantalla citadino observas dos gasterias carinata variedad de rucosa en las cuales hace aproximadamente un mes y medio se hizo el procedimiento de autopecundar las flores Y mira con mucha alegría te quiero mostrar como se formaron unos frutos de color verde donde dentro vamos a encontrar nuestras semillas Oye citadino, ¿y cuándo puedo cosechar las semillas? Bueno, se debe esperar a que el fruto se comience a secar y abrir por sí solo Si pusiste atención citadino en pantalla se vio al principio una seca y abierta Ahorita estás viendo unos frutos todavía verdes Cuando están así no es tiempo de cosechar Porque si cosechas en verde será más difícil que las semillas germinen debido a la falta de madurez Posterior a esto vamos a cortar los frutos para cosechar nuestras semillas La verdad es que me pone muy feliz porque se obtienen bastantes semillas de cada fruto Una vez que cosechas las semillas puedes guardarlas para cuando decidas ponerlas a germinar Recuerda que debe ser en un lugar fresco y seco para evitar la aparición de hongos O bien si decides como yo ponerlas a germinar inmediatamente no hay ningún problema Si es la primera vez que miras uno de mis videos y quedaste encantado suscríbete Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas un segundo video ahora con el proceso de germinar nuestras semillas de suculenta Escríbeme un comentario, regálame un me gusta y yo tengo una cita contigo el próximo viernes con un nuevo video ¡Hasta luego citadinos!